En una taza grande pongo 5 huevos y vamos a meñar estos 5 huevos. Meñamos bastante. Añado un poquito de sal. Y canela. Aquí añadí media taza de azúcar. Después de la canela, añadimos media taza de azúcar. Saben, aquí tengo los huevos. 5 huevos, un poquito de sal, canela al gusto y media taza de azúcar. Ahora vamos a añadir una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Y una taza de leche regular. Ya tengo aquí la taza de leche regular. Ahora voy a echar la lata de leche evaporada. Mezclamos. Y es bueno probar lo que es el dulcecito y con el sabor que queramos que sepa nuestro pudín. Según si te gusta con mucho azúcar o con menos azúcar. Ahora echamos la lata de leche condensada. Echamos toda la leche condensada. Y movemos. Cuando ya tenemos todo mezclado, ahora vamos a echar el pan. Ahora, comenzamos a echar el pan en muchos trocitos. Lo más pequeñito que pueda. Comenzamos a echar todo el pan. Echamos toda la libra de pan completa aquí. Y cuando esté lista, pues le enseño. Ya que tengo todo el pan acá, no usé la libra entera de pan. Porque tengo que dejar que se vea también líquido para que no quede tan seco. Ya que tengo todo ahí, lo voy a dejar un ratito, como algunos 10 minutos. Para que absorba bien el líquido del pan. Entonces, tomé un molde y le puse caramelo. Pueden usar el caramelo que ustedes quieran. Yo usé este caramelo y lo puse por todo aquí. Pueden usar también la leche condensada que viene de caramelo. Pero yo embarré todos mis moldes de este caramelo. Para que sea un topping. Bueno, ya aquí tengo la mezcla en el molde. Ya tengo mi horno precalentado a 350 grados. Ahora lo voy a meter ahí a 350 grados hasta que vea que ya se va cociendo. Chicas, así me quedó. Está calientito, miren, todavía está botando humo. De hecho un poquito de caramelo. Así que lo pueden servir con un poquito de mantecado o helado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.